Mi nombre es Cristian David Capi, hace rato, soy egresado del Politécnico de la Colombiana como Ingeniero en Telecomunicaciones. Siempre mi sueño ha sido viajar, conocer muchas partes, lo que he hecho me lo ha ganado a pulso y ha sido difícil y eso es muy gratificante. Entonces que me gane la beca, que por primera vez coja un avión, vaya hasta Europa, pues de eso lo doy gracias al Poli y a la red Ilum y a Eloy. Siempre he trabajado en el campo de la tecnología, en diferentes partes, en diferentes contextos como la conectividad, ahora se me abren las puertas en la seguridad de la información y pues espero que se me abran muchas puertas, pues mi hoja de vida ya no va a ser vista igual que antes con esa experiencia.